¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a empezar con esta Y esta, bueno, la encontré en la tienda Thrift City Que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y me costó 2 dólares, 1.99 Entonces, bueno, pues vamos a estarla abriendo Y sí encontré un montón de bolsitas de útiles Sería mucho que no encontraba así de, o sea, por varias, así de montoncito Y esta vez sí sacaron muchas y bueno, las agarré todas Y bueno, lo primero que viene es esto Que son unos, no, dice cuatro diseños Y vean, son así como de, dice como Flecky, Twisted, Corny and Wired So vienen así como de, como de ¿Qué será? ¿Desayuno? Palomitas, café, pretzel, un cornito Pero sí, son post-its Viene un paquetito de note cards Index cards Viene un paquete de marcadores de Crayola Estos están muy padres Viene esto A ver, vamos a ver Viene este Que son como más So vienen, este, son como Sobres Y viene también este Como un tipo de cuadernito Hojitas Viene un Una liga Rota Viene este Que viene siendo unos post-its Y bueno, vamos a quitar este Que está rayado Voy a ponerlo acá Junto con este otro Pero sí, vean Y son de la marca de post-its Viene otro más En rojo Estos me sirven muchísimo En el trabajo Los uso también mucho Aquí en la casa Este, pero también los utilizo Mucho en el trabajo Entonces, pues, qué padre Porque a este tipo de útiles Pues sí los uso mucho Viene otro más En este amarillo Como amarillo Mostaza Viene uno En moradito Viene un pegamento De, dice Prank Y bueno, eso sí Me encantan los pegamentos Porque yo sí uso muchísimo El pegamento Y bueno, aquí tengo Mi cuadernito Este, que voy a estar usando Porque vienen unos lápices Unas plumas Y bueno, la primera Aquí ya moví la cámara Perdón Viene esta Que es de Paper Mate Y Ah, no escribe No, bueno Esta supone que era en rojo Pero no escribe Viene otra más Y tampoco escribe Viene una en negro Esta sí escribe Y nada más así de Como es de Paper Mate Y bueno, vienen Tres más Esta sí Esta sí Y esta sí Sobre esto sí escriben Y vienen unos lápices Ah, vean Este pensé que era Bueno, de hecho Los tres Pensé que eran lápices Este, como normales Así de madera Pero no, vean Son de esos Que son de puntillas Vean qué padre Vienen dos en verde Y viene uno en rosa Esos están padrísimos Y aparte están chiquitos Me encantaron estos Pensé que eran lápices usados Y yo sé como Cada vez unos lápices Me han empezado Y no En realidad son este De puntillas Estos están padrísimos Y dice aquí La marca es Ah, Kadoozles Very cool Me gustaron Y bueno Y bueno, pues eso ya fue Todo lo que venía De esta bolsita Pero por unos 99 Creo que fue una Muy buena bolsita Porque simplemente Les digo Ah Pues venía El pegamento nuevo Venían unos marcadores Este Todavía en su caja Vienen Pues las cuatro Formas funcionan Los cuatro O los tres lápices También Vienen varios post-its Lo único que no funcionó Fue esto Y pues obviamente Esto que es Pues ahora sí que basurita Pero fuera de eso Estuvo muy muy bien Esa bolsita Pero bueno Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mis favoritos Fueron los lápices Estos que me sorprendieron Les digo Yo los vi Y pensé que eran Lápices ya empezados O usados Y no Son lápices Este Mecánicos Muy padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dejes de suscribirte Comentar Dar like Si Yo sé que fue un video Súper corto Pero pues espero Que lo hayan disfrutado Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Nos vemos en el siguiente video Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye